Nosotros desde que comenzó la campaña oficialmente, antes por supuesto que también trabajamos recorriendo y estando presente en todos lados, pero bueno, de campaña oficialmente comenzamos el 22 de abril, que es la fecha en la que comienza oficialmente la campaña proselitista, y a partir de ahí empezamos a recorrer distintos municipios, haciendo base o haciendo hincapié en los municipios, vos lo decías al principio, que eligen concejales, que eligen convencionales constituyentes, como el caso de San Pedro y 2 de mayo, o el caso de Oberá, que elige Defensor del Pueblo. Lo que hicimos fue, lo que venimos haciendo es presentando humildemente nuestra lista de diputados, de candidatos a diputados provinciales, y también acompañando, por supuesto, a los sublemas locales, digamos, ¿no? Esta semana estuvimos, bueno, ayer estuvimos en la localidad de Apóstoles, presentando la lista, y después recorriendo estuvimos en Azara, estuvimos en Trescapones, estuvimos en San José, a la vuelta pasamos un reto por Fachinal, mañana tenemos una agenda en parte de la Ruta 12, primero una conferencia de prensa en Jardín América, después, bueno, Corpus, Ipoitregold, Santo Pipó, creo que también vamos a estar en Candelaria, y así todos los días, todos los días recorriendo, haciendo, bueno, medios en los lugares en los que tenemos la posibilidad, visitando vecinos, visitando referentes locales, que por suerte tenemos en todos lados, así que contentos por el armado político, junto por el cambio, nosotros nos sentimos orgullosos de la cantidad de gente que se sumó y que se suma a nuestro armado político, no solamente en las listas, sino para participar fiscalizando, para participar recorriendo en el trabajo territorial, y lo cierto es que también, humildemente, creo que tenemos un esquema y una oferta electoral de suplemas y de candidatos que es buena, que es representativa de toda la provincia, así que, bueno, con muchas expectativas de cara al 6 de junio. Bueno, si nos podría contar cómo quedó conformada su lista, por supuesto que es una lista muy amplia, ¿no?, pero en los primeros puestos, si nos pueden contar quiénes son y de qué origen político conforma cada uno. Sí, claro, bueno, encabezo yo la lista de Pepianesi, soy militante del radicalismo, en el segundo lugar está Miki González Coria, que ella participa en el PRO, en el tercer lugar está Germán Quisca, que es oriundo de la localidad de Apóstoles y es del espacio Activar, en el cuarto lugar está la doctora Lilia Torres, que es de Posadas y también pertenece al radicalismo, en el quinto lugar está Horacio Loreiro, actualmente concejal de la localidad de Oberá, en el sexto lugar está viendo OBEA Gladys Cornelius, que es directora de escuela y también docente autocopocada, en estos tiempos de muchas manifestaciones y movilizaciones en el sector docente, ella es una de las personas que participan en estas movilizaciones, en el séptimo lugar Javier Mela, que es actualmente diputado provincial, y bueno, la lista sigue hasta el 20, si querés sigo, pero vamos a estar un buen rato. Sí, sí, entiendo, no los primeros lugares, más que nada. Bueno, ¿cómo ve la provincia usted, diputado? A ver, nosotros, bueno, esto lo venimos repitiendo también, Misiones tiene, si bien es chica en términos de kilómetros cuadrados, tiene realidades muy diferentes, digamos, ¿no? Depende la región o la zona en la que uno se pare, se va a encontrar con diferentes problemáticas, ¿no? En alguna región de la provincia, como puede ser Leonardo Virigoyen y alrededores, hay problemas estructurales que tienen que ver con el acceso a los servicios mínimos, básicos y elementales, ¿no? Me refiero a la energía eléctrica, me refiero al agua potable, si uno se para más en lo que es el soberbio San Vicente, va a encontrar problemáticas particulares de los sectores productivos, fundamentalmente los tabacaleros, que hace tiempo esperan este famoso censo tabacalero que tanta claridad puede traer al sector para poder justamente trabajar en soluciones, si uno va más a lo que es el Alto Paraná, los temas quizás más importantes hoy, o al menos bien al norte, en Iguazú, tienen que ver con el plan de contingencia para ver cómo hace Iguazú para sobrevivir a lo que está pasando, recordemos que Iguazú vive del turismo internacional, el cierre del puente de tranqueo Las Neves ha traído un impacto muy negativo, poniendo al borde del abismo a todo el sector comercial y a todo el sector turístico de la ciudad de Puerto Iguazú, situación distinta a la de posadas, por ejemplo que el cierre del puente ha traído en alguna medida una circulación y un movimiento económico interno que benefició a gran parte del sector comercial, es muy variado, yo pienso que la realidad de la provincia depende de donde uno se pare, cambia, pero sí pienso que hay problemas estructurales que nosotros venimos arrastrando hace mucho tiempo y que es importante ponerlos en agenda, que es importante que sean prioritarios, yo creo que el sistema impositivo de la provincia necesita modificaciones, puntualmente hablando de ingresos brutos, pienso que tenemos que trabajar en un programa de alícuotas graduales para promover y para fomentar nuevos emprendimientos, nuevas empresas, nuevos comercios para dar oportunidades, me parece que la falta de trabajo es un tema que también afecta o atraviesa a toda la provincia, nosotros vemos que la agurizada hoy en muchos municipios tiene que irse, tiene que buscar un futuro en otro lugar porque en su pueblo no hay trabajo, no hay oportunidades, no hay desarrollo, creo que el acceso a los servicios básicos también tienen muchas zonas de la provincia que ser prioritario, muchos municipios conviven con cortes diarios de luz, de agua potable, pienso que el sector docente también necesita ser escuchado, no solamente desde el punto de vista del planteo salarial, sino también la infraestructura en materia educativa, hay escuelas que todavía tienen muchos problemas edilicios, tienen letrinas, yo creo que no está todo mal en la provincia, por supuesto, yo no vengo acá a hacer apología de que está todo mal, pero tampoco está todo bien y pienso que la oposición tiene un rol determinante en esto porque es la que puede de alguna manera contribuir a que algunas deudas que tiene el Estado con los misioneros estén en agenda, sean prioritarias y podamos trabajar en soluciones. Diputado, ¿qué opina usted sobre el accionar del gobierno del doctor Oscar Herrera Huat en cuanto a la pandemia? ¿Usted piensa que el gobierno provincial accionó bien a tiempo y gracias a eso, bueno, la provincia de Misiones, si comparamos con otras provincias de la Argentina, está bastante bien en materia de contagios? Sí, por ahora creo que nosotros tenemos una situación sanitaria estable, lógicamente hay que ser muy prudentes con esto porque la cosa puede cambiar puede cambiar de un momento al otro, así que hay que estar atentos y hay que estar preparados para lo que se pueda venir. Yo pienso, es difícil la pregunta, porque cuando uno lo mira con el diario del lunes, lo cierto es que en la provincia estuvimos encerrados mucho tiempo sin casos, entonces lógicamente uno piensa y dice, bueno, quizás no tendríamos o quizás podríamos haber zonificado el aislamiento, las restricciones, podríamos haber trabajado por sectores, pero bueno, uno también entiende toda la incertidumbre que viene de la mano de esta pandemia, todo lo que no se sabe, lo que no se sabía, así que trabajar con el diario del lunes es un facilismo en el que yo no quiero caer. Yo pienso que la provincia sí actuó a tiempo, a mí me hubiera gustado, nosotros de hecho lo planteamos varias veces, que conformemos una mesa de trabajo entre todos los sectores, que tengamos una mesa de seguimiento de cada una de las decisiones políticas que íbamos tomando, que incorpore a la oposición, en muchas provincias se trabajó de esa manera y no lo hemos podido lograr en la provincia. Creo que a veces más opiniones y más voces pueden hacer que tengamos propuestas y superadoras en cada uno de los temas, digamos, ¿no? Y me parece que ahora los desafíos que tenemos en la provincia o el desafío es pensar cómo sigue la cosa una vez que esto termine o una vez que esto empiece a mermar que ojalá sea lo que pase, ¿no? Porque naturalmente el cierre de los puentes, que han traído un movimiento interno económico importante, como lo decía recién, que ha traído una recaudación interanual de rentas récord y que en alguna medida ha beneficiado a la economía provincial, salvo algunos casos excepcionales como el de Puerto Iguazú, que es todo lo contrario. Me parece que el puente, lógicamente, va a abrir en algún momento y ahí es donde nosotros tenemos que estar preparados porque las asimetrías con nuestros países vecinos van a volver. Y si nosotros no elaboramos una hoja de ruta y un plan de contingencia, vamos a tener los mismos problemas que teníamos antes, digamos, ¿no? Así que, bueno, creo que ese es el camino por el que hay que avanzar. Bueno, diputado, ¿está de acuerdo cómo se está llevando adelante la vacunación contra el COVID en la provincia? Bueno, nosotros presentamos justamente un pedido de informe aquí en la Cámara para conocer un poco más, porque lo cierto es que lo que vamos escuchando o lo que vamos viendo es más que nada por los medios. Hace unos días tuvimos un grado de preocupación porque no coincidía el número de vacunas que estaban en la provincia con el número de vacunas aplicadas y el resultado de ese informe, que fue una respuesta verbal por parte de los diputados del Frente Renovador, bueno, fueron los porcentajes de vacunación en los distintos sectores, ¿no? El sector de la salud en un 100%, el sector docente entiendo que también en un porcentaje avanzado, los mayores, las personas mayores de 60 años entiendo que también. Misiones es una provincia joven, creo que eso también influye, digamos, ¿no?, en nuestra situación sanitaria en cuanto a la cantidad de fallecidos y demás, que por ahí no es diferencia de otras provincias, y entiendo que también se está convocando ahora a mayores de ya de 40 para la vacunación y hay una cosa como de 13.000 inscriptos al día de hoy. Estamos nosotros muy atentos a todo esto porque, bueno, estamos a tres semanas de una elección y me parece importantísimo estar siguiendo minuto a minuto cuál es la situación para evaluar cómo seguimos, ¿no? Imagino en principio que si la cosa continúa relativamente estable, nosotros vamos a ir a votar con total normalidad el 6 de junio. Bueno, por último, para conocer un poquito más su faceta personal, si usted me lo permite, ¿no?, usted es un hombre, un hombre familiero, le gusta estar en familia, compartir por ahí, compartir un almuerzo los domingos, salir con su familia, a pasear, ¿es un hombre familiero, usted diputado? Sí, sí, totalmente, me encanta, obviamente mi actividad y mi trabajo limitan mis tiempos y la verdad es que disfruto de mi familia mucho menos de lo que me gustaría, pero sí, soy familiero, soy una persona muy unida con mis padres, muy unida con mis hermanas, no está hace poquito muy unido con mis abuelos, que ya no están, y tengo tres hijos, tengo una nena de seis años, a punto de cumplir siete, tengo un nene de cinco años, recién cumplidos, y tengo un bebé que está cumpliendo el día viernes un año. Ah, muy bien, muy bien. Mis tres hijos, creo, es difícil decirlo, ¿no?, uno mismo, pero creo que soy un papá presente, tengo una relación excelente con ellos, trato de estar todas las mañanas con ellos, haciendo el desayuno, charlando, llevándolos a la escuela, al jardín, intento estar todo el tiempo porque me encanta, porque los disfruto, y porque me parece que también es importante. Pero sí, soy familiero, soy amiguero, me gusta jugar al fútbol, me gusta mucho estar con gente y tener una vida absolutamente normal. Gracias.